También es posible subir audio o grabarlo utilizando actividades H5P. Escolleríamos actividad de H5P. Llegaríamos una descripción. En Editor buscaríamos Audio. Llegaríamos un título y lo cargaríamos desde aquí. Podemos cambiar el modo de reproducción. Desejamos que veamos los controles de Play y Pause. Y guardaríamos. O que veríamos sería esto. También podemos crear una tarefa H5P. Quedéis y grabar. Llegaríamos una descripción. Imos a Auditor y buscamos Audio Recorder. Este de aquí. Llegaríamos un título. Una descripción. O que teníamos sería un grabador que permitiría que os alumnos, por ejemplo, responderán a una pregunta. Pueden pausar, pueden reintentar y pueden rematar. ¡Pueden pausar! 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 ¡Pueden pausar!